La polémica está ahora en los artículos que tienen que ver, según la Procuraduría, con unos beneficios que se podrían otorgar a personas que están privadas de la libertad, incluso condenadas por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Detención domiciliaria, está advirtiendo la Procuraduría, se estaría ofreciendo en este proyecto de humanización de las penas que es presentado, que está socializando el Ministerio de Justicia. También nos preocupa, por ejemplo, que se pretende conceder prisión domiciliaria a personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad o por crímenes de guerra y esto puede llegar a reñir con el Estatuto de Roma y, por supuesto, con la Corte Penal Internacional. El Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, advirtió que esta posibilidad que hay que se abre de otorgar beneficios como la detención domiciliaria a personas procesadas, condenadas por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, pues pone en líos al Estado colombiano respecto a los compromisos internacionales, el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. También notamos que puede llegar a existir una tensión entre los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en materia internacional, frente a temas como la lucha contra la corrupción, los derechos y la primacía de estos de los niños, niñas y adolescentes, y respecto de crímenes internacionales. En su exeposición ante el Congreso de la República en el Salón Boyacá, la Procuraduría advirtió que hay unos vacíos que el Ministerio de Justicia no ha tenido en cuenta en este proyecto. Un decálogo de por lo menos 10 puntos que hablan, por ejemplo, lo que tiene que ver con el concepto previo del Ministerio de Hacienda. Los recursos, la plata para la rama judicial, el presupuesto, el aumento de personal para el INPEC. Se le suman unas funciones, pero no hay presupuesto, no hay personal para atender esta necesidad. También lo que tiene que ver con la inasistencia alimentaria. Dice el Ministerio Público que por este delito no son más de 100 las personas que se encuentran en los centros de reclusión, pero sí va a ser un daño muy grande que se le va a generar a las víctimas de este delito, que lo único que buscaban era algo de reparación. Gracias por ver el video.